José Álvaro Balvin o como es más conocido J Balvin es una super estrella de reggaeton de origen colombiano. A veces llamado el príncipe del reggaeton, Balvin es uno de los artistas de música latina más vendidos de todos los tiempos con ventas que dejan atónitos a cualquiera, ya que tiene más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo. A la edad de 17 años Balvin se mudó a los Estados Unidos para aprender inglés mientras vivía en Oklahoma y luego en la ciudad de Nueva York. Más tarde regresó a su hogar en Colombia donde ganó popularidad mientras actuaba en clubes de la ciudad de Medellín. Este 8 veces ganador del premio Billboard de la música latina y 4 veces ganador del Grammy latino se ha hecho de un gran nombre en el mundo de la moda y el estilo así como lo ha hecho como músico. Balvin incluso ha llegado a decir que la moda es la pasión de su vida al mismo nivel que la música y apareció como embajador durante la semana de la moda de Nueva York de 2017. Pero J Balvin sabe muy bien que el estilo no solo tiene que ver con la ropa que usas. Como alguien que siempre busca dar lo mejor de sí mismo, le gusta lucirse cada vez que sale por la puerta y eso incluye asegurarse de que siempre lo vean paseando por la ciudad en alguno de los autos más bonitos y rápidos del mundo, como un Ferrari 812 super rápido. Y por muy agradable que sea ese Ferrari, no es el único que Balvin tiene en su garage, de hecho es un fanático de las super bikes y probablemente tenga más de esas que cualquier otro tipo de vehículo. Y también está la joya de la corona de su colección, un vehículo tan grande que ni siquiera podría estacionarlo en ningún otro lugar que no sea una pista de aterrizaje. Así es, J Balvin tiene su propio jet privado y si se puede confiar en que su Instagram está actualizado, entonces sabemos que usa ese bebé más que cualquier otro medio de transporte. Sí amigos, la colección de autos que están por ver es una locura porque esta solo fue la intro y ya estamos hablando de millones de dólares. Este cantante increíblemente talentoso tiene un patrimonio neto aproximado de $16 millones de dólares y además de tener una casa asombrosa... Balvin gasta mucho del dinero que tanto le ha costado ganar en autos que reflejan su personalidad. Hoy les mostraré algunos de sus vehículos más bonitos y terminaremos con un vistazo a su increíble jet privado, el cual antes de COVID usaba para viajar a conciertos en todo el mundo. Así es que prepárense porque este video va a estar bastante interesante. Como espero que algunos de ustedes ya lo sepan, mi nombre es Ailed y como muchos de ustedes me pidieron este video en los comentarios del video de probando la hamburguesa de McDonald's de Balvin, que por cierto, si no han visto, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Por fin, aquí está la colección de autos de este talentoso colombiano. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Y por cierto, si quieren que haga un video del house tour de J Balvin, dejen emojis de casitas en la parte de los comentarios y yo me encargaré de traerles ese video. Bueno, ahora sí, empecemos con esta colección de autos. Empecemos por echar un vistazo al impresionante Mercedes-Benz AMG G63 de Balvin. Este es el modelo SUV exclusivo de Mercedes que está equipado con un motor V8 Twin Turbo de 5.5 litros. Si alguna vez alguno de ustedes quise un SUV que pueda hacerlo todo, este es el indicado. Pero esperen un precio elevado por este bebé. Comienza en $150,000 dólares y ese es el modelo barato. Si bien no está claro cuántas características adicionales ha agregado Balvin a este auto, sí sabemos que instaló unas llantas por hiato super agradables, que sin duda aumentaron el precio considerablemente. Y así se ve el auto de Balvin en acción. Pueden comprobar ustedes mismos lo bien que se ve moviéndose sobre esas elegantes ruedas. A pesar de que el G63 es uno de los SUV más pesados del mercado, aún puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. Eso debería darles una idea de cuán poderoso es. Pero hablando de potencia, ¿qué tal si echamos un vistazo al próximo auto de Balvin? El Ferrari 812 SuperFast. La colección de autos de ningún músico estaría completa sin uno o dos Ferraris. Y en el caso de Balvin, tiene tanto un modelo clásico como una de las versiones más bonitas y recientes de esta marca de fama mundial. He aquí un vistazo a su 812 SuperFast. Balvin hizo pintar y detallar este magnífico vehículo para que combinara con su Mercedes G63 y puesto uno al lado del otro realmente resaltan. Pero a pesar de lo agradable y poderoso que es ese Mercedes, el 812 SuperFast va todavía más allá. Esta chulada se vende por alrededor de 350 mil dólares y cuenta con un motor V12 de 6.5 litros, capaz de producir 800 caballos de fuerza y alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora. Definitivamente es el auto más rápido que posee Balvin y de acuerdo con este clip le encanta conducirlo. El siguiente de la colección es el Ferrari Testa Rosa de Balvin, uno de sus vehículos más preciados. Este es un clásico y se produjo entre los años 1984 y 1996, por lo que no tiene todas las características o la potencia de los otros Ferraris de Balvin, pero eso no significa que lo ame menos. De hecho, siempre lo tiene cerca estacionado en su garage, justo al lado de dos de las cosas que más le importan en su vida, sus perros. Balvin ama tanto este auto que incluso lo usó en alguno de sus videos musicales, solo que en lugar de conducirlo se paró sobre el techo del auto a cantar. Esperemos que no lo haya rayado o algo así, digo, no es como que no pueda pagar las reparaciones, pero ¿para qué no? Otro vehículo en el que se ha fotografiado a J Balvin es en el Rolls Royce Coulinan. Y digo, realmente que otro auto personifica mejor el estilo de vida lujoso de los ricos y famosos que un automóvil que se ve así, ¿cierto? El precio base de este automóvil es de alrededor de $330,000 y tiene funciones de masaje en el asiento trasero y un contenedor de enfriamiento central con dos copas de champagne y una jarra de whisky. O sea, es un bar rodante. Así es que no es de extrañar que a Balvin le guste usar este auto cada vez que tiene una fiesta o un evento al cual asistir. Después de tanto lujo, ahora pasemos al vehículo más resistente y quizás más usado de Balvin, el Land Rover Defender. Junto con su testa rosa, Balvin mantiene esta chulada cerca de él en todo momento. De hecho, recientemente mandó pintar de blanco este auto y supongo que era para que hiciera juego con su Ferrari y su Mercedes. Y su automóvil es lo suficientemente reconocible en Medellín que sus fanáticos a menudo lo ven conduciendo por la ciudad y lo saludan. Aunque algunos tal vez lo confundan con otro colombiano exitoso. El precio base de uno de estos bebés es de alrededor de $50,000 pero dependiendo del modelo puede subir hasta $80,000. El diseño de este vehículo puede parecer un poco retro pero pocos SUV en el mercado son más potentes o tienen más demanda. Pero uno de los vehículos que J Balvin disfruta más son las Superbikes y por mucho son su medio de transporte preferido. Y creo que con solo ver su Instagram lo podemos notar. Creo que en su casa tiene un santuario de motocicletas. Por ejemplo, aquí está Balvin frente a su nueva Ducati Superligera que cuenta con 234 caballos de fuerza y un escape de carrera. En su Instagram también pudimos encontrar una serie de imágenes de este muchachón posando al lado de un impresionante Diablo, la cual tiene más de 157 caballos de fuerza y un precio inicial de alrededor de $15,000. Y sinceramente amigos eso es solo una muestra de la colección de motocicletas de Balvin, porque el hombre tiene muchísimas más. Finalmente antes de terminar este video tenemos que echar un vistazo a la joya de la corona en la colección de J Balvin, su jet privado, supuestamente un The South Falcon 2000. Al igual que su colección de motocicletas o Superbikes, el Instagram de Balvin está repleto de imágenes en él viajando alrededor del mundo en este gigantesco jet privado. Por agradable que sea este avión cuando pasas tanto tiempo volando alrededor del mundo como lo hace Balvin, a veces suceden cosas no muy agradables. Ya sea que sus controles de vuelo se vuelvan locos antes del despegue, o tener un accidente real mientras despegaba de la pista. Balvin ha tenido algunos problemitas con los aviones, pero eso no ha impedido que siga volando. Bueno, porque claro, es mundialmente conocido y antes de la pandemia tenía que recorrer todo el mundo como parte de su trabajo, pero independientemente de eso, y si podemos confiar en el siguiente clip, entonces creo que Jose está pensando en actualizar el modelo de su avión en unos años, cuando este tipo de jets con vistas panorámicas estén volando los cielos. Sin duda, si yo tuviera el dinero también optaría por un jet así, porque esa podrá ser una de las vistas más increíbles y locas que he visto en mi vida. Y la vida es demasiado corta como para no tener vistas hermosas, ¿cierto? Y bueno, creo que con eso podemos terminar este video. Díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes de la colección de autos de J Balvin. ¿Cuál de estos autos les gustó más? Si pudieran comprarse uno, ¿cuál se comprarían? Yo solo quiero un jet con vistas panorámicas, no necesito nada más. Bueno, tal vez un piloto y un lugar para guardar el jet, pero esas son cositas de nada. En fin, ya estoy divagando, los voy a estar leyendo ya sea aquí o en mi Instagram y los quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos pronto. ¡Bye!